Ahora te vas a enfrentar a Sofía y ella no te va a ceder el trono así como así. Tendrás que darlo todo si quieres tener alguna opción de ganar. Haz, que merecerá la pena. Haz, que merecerá la pena. Hazle caso a Emmet. No te voy a conceder nada. Ponte el equipo adecuado y prepárate para competir en el pantano. ¡Vamos! Prueba sus límites. Esto acaba de empezar. ¡Vamos! 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 No te contengas, dale caña al motor. Hora de demostrar que sabes divertirte a lograr. ¿No es esto mejor que la carretera? ¿Qué te pasa? ¿Crees que te vas a hundir o qué? ¡Vamos! 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 Por mar, por tierra... ¡Vamos! ¿Es que a nadie se le ha ocurrido hacer algo así en el aire? ¡Enhorabuena! ¡Te has portado como un campeón! ¿Como un campeón? ¡Pero si ya eres uno! ¡No! 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 ¿Conoces a esos tipos que piensan que las competiciones han de ser enfrentamientos a muerte? Pues nosotros somos diferentes. Nosotros lo hacemos bien. Competimos para que uno haga mejorar al otro. Yo no busco ser mejor que tú, sino la mejor. Y así todos. Siempre animamos al ganador y siempre intentamos ser la persona que se lleve esos vítores. La gran final de la serie Live Extreme, un duelo entre todos los campeones, ya está disponible. Live ha organizado una supercarrera en la que tendrás que enfrentarte a Tag, Tío, Sofía y Claren seguidos para llevarte el premio Gorzo. Y el derecho a alardear de lo lindo. Serías algo así como el campeón de MotorNation. ¡Uh, me gusta cómo suena eso! Podemos ponerlo en tarjetas de presentación y todo. ¡Oh, me gusta cómo suena eso! ¡Oh, me gusta cómo suena eso! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.